Pues la oferta son las camisetas de Teruel Existe a 5 euros, los cuadros a 1 euro. Pero estamos aquí en apoyo a Teruel Existe por la movilización que hay el día 31 en Madrid y para el bono solidario para las personas que no puedan ir a Madrid y quieran colaborar con nosotros, con 10 euros, hacen el bono solidario, lo compran y con eso colaboran para pagar parte del autobús. Por eso estamos esta mañana aquí. Así es, buenos días. Como podéis ver, hemos traído este año mucho en tapicería. Estamos renovando mucho en exposición y por cambios de telas. Aquí, por ejemplo, podéis ver un acherlón con asiento extraíble, respaldo reclinable, lleva puff, lleva los brazos abatibles y está ahora muy bien de precio. Salen 725, puesta en casa, total a pagar. Luego también por esta otra parte tenéis algo de colchonería, artículos así más pequeñitos sueltos, entraditas. También hemos traído muchos relas. Se están vendiendo muy bien y la verdad que son muy prácticos relas de motor. Y pues eso, como podéis contemplar, mucho sofá, mucha tapicería y unos precios la verdad que muy llamativos y muy bien. Buenas, pues este año a la feria de stock de Teruel hemos traído lo que es el Nissan Qashqai. De acuerdo, hemos traído un modelo Acenta con navegador que lo hemos sacado cerca en 17900. De acuerdo, y luego por otra parte lo que hemos traído para mostrar es el nuevo Mazda 3 que acaba de ser lanzado al mercado y pues aprovechamos para que la gente que visite la feria pueda conocer el nuevo modelo. Bueno, pues un año más la Casa de los Niños os presenta el final de temporada con propuestas muy interesantes. Tenéis por ejemplo vestiditos de niña. Son propuestas muy interesantes. Hay zapatitos a 10 euros, tenemos conjuntitos de niño, de niña y luego artículos de puericultura. Podéis aprovechar en sillas de comer, lunas de viaje, cochecitos, sillas de paseo para la temporada primavera-verano. Todo con unos precios muy interesantes. Podéis visitarnos también en el Facebook y veréis nuestras ofertas. Gracias. Hola, buenos días. Nos encontramos este fin de semana en la feria de stock del Palacio de Exposiciones ofertando gafas de muy buen precio y buena calidad desde 10 euros hasta 50. Podéis encontrarnos en el stand de Opticalia. Pues tenemos una liquidación de aspiradores conga porque van a cambiar el modelo y entonces no nos quedan muchas unidades y hay un precio especial para liquidarlo. Y luego también pequeñas unidades que tenemos de electrodomésticos que también van a cambiar el modelo o lo han cambiado ya a precios muy ajustados. Como habéis podido ver, desde Teruelo Automoción hemos querido colaborar con esta feria de los stocks trayendo cuatro vehículos, cuatro ofertas increíbles. A modo de detalle, pues anunciar, por ejemplo, un Audi A4 con muy poquitos kilómetros y que su precio es de 43 y lo tenemos rebajado 20.000 euros. O sea que el que quiera puede aprovecharse de las increíbles ofertas que hemos traído desde Audi y Volkswagen en Teruelo. Pues tenemos los bolsos de polipiel a 20 euros, los bolsos de piel a 30, luego hemos traído alguna carterica de fiesta a 15 y luego la ropa que la tenemos también a 15, a 20 y a 30. Pues RMI Inmobiliaria viene a esta feria del stock con muy buenas ofertas y sobre todo tanto de segunda mano, pisos que tenemos de particular a unos precios muy buenos y con muy buenas oportunidades. Y luego nuestras promociones de obra nueva, Melen Sánchez, una de ellas es el secano, que terminamos ahora de, estamos entregando y escriturando ya y entregando llaves de las viviendas. Todavía nos quedan un par de viviendas que puedes venir a verlas cuando queráis. El edificio Vinca en la calle Francia, donde también nos quedan dos piezas y ya estamos subiendo por el cuarto forjado, lo tenemos en obras, y Las Calas, que es nuestra última promoción de obra nueva, 40 viviendas con zonas comunes, más de 2.200 metros de zonas comunes, piscina, pista de pádel, parque infantil y jardines. Ahí tenemos 40 viviendas, todavía nos queda alguna, todavía nos queda alguna y puedes pasar cuando quieras por nuestras inmobiliarias ubicadas en Avenida Ruy Jarabo, número 6, y en la plaza de la Catedral, frente al Ayuntamiento. No te lo pierdas, ven a vernos y pasa por esta feria, donde te mostraremos todas las oportunidades que tenemos de segunda mano, nuestras promociones de obra nueva, y aquí estamos esperando, y se me olvidaba, en el centro, pisos de obra nueva con financiación especial, que están esperando para que vengan a saberlos.